Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. El pasaje evangélico de hoy nos invita a reflexionar en nuestra participación a la extensión del reino y en cómo ésta en sí misma trae la recompensa y el bienestar para aquellos que la realizan. Lamentablemente, hoy en día, pocos hermanos dedican algo de su tiempo para la evangelización, y por ello la vida evangélica no se desarrolla en nuestras comunidades. Podríamos pensar que no tenemos los recursos necesarios para hacerlo. Sin embargo, hoy Jesús, al invitar a sus discípulos a que no llevaran nada para el camino, nos hace ver que Dios mismo proveerá, no sólo las necesidades materiales de los evangelizadores, sino incluso de todo aquello que hiciera falta para que el anuncio llegue a tocar los corazones. Lo único que requiere es nuestra disposición y generosidad con nuestro tiempo. Lo que anuncian los discípulos no es una doctrina, es la experiencia de vida que han tenido al lado de Jesús. Gritan al mundo lo que Jesús ha hecho en sus vidas, la transformación que han experimentado a su lado, el nuevo sentido a su diario vivir. Anunciar el evangelio no es una tarea ajena, es el anuncio de un gozo inmenso que desborda el corazón. Escucha hoy con atención el llamado y el envío que Dios te hace a ti personalmente a participar en la conversión de tu casa, de tu oficina, de tu barrio, de tu propio ambiente. Trata y verás que no es difícil hablar del amor y la misericordia de Dios. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. EvangelizaciónActiva y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el santo evangelio del día de hoy.